¡Estamos, Facu! Minuto... ¡Va! Dos. El... El... El loco. El asesino. El... El zombi. Eh... El... 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 Sigue, sigue. El lo... El... 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 El éxodo. El... No lo hace bien. El... Ay, no entiendo. El... No es... No es... Casi, casi... Yo lo hace... El... El muerto. El... El... El exorcista. ¡Sí!